Empeñado en mantener la vitalidad de las producciones ante las difíciles circunstancias económicas que enfrenta el país, el colectivo de la empresa cárnica de Granma apuesta por el uso de materias primas alternativas como la harina de maíz y arroz para la elaboración de surtidos que antes se hacían con recursos de importación. Hemos estado trabajando en buscar sustitutos de la harina de trigo sobre todo que tuvo muchas afectaciones y desde septiembre del año anterior comenzamos a industrializar la harina de maíz y la harina de arroz a partir de las potencialidades de la provincia y estamos trabajando en el diseño de masas cárnicas a partir del uso de las harinas de maíz y de arroz que nos ha permitido mantener la vitalidad de la industria. Además del empleo de las harinas de maíz y arroz, otras alternativas han posibilitado que esta industria, pese a la afectación con la carne de cerdo que ha redundado en la disminución de ahumados y de embutidos, cuya base esencial es el puerco, haya podido mantener volúmenes de más de 550 toneladas mensuales de carne en conserva, una de las cifras más altas que se obtienen actualmente a nivel de país. Esa alternativa está en la industrialización de la sangre, la industrialización de los aprovechamientos comestibles que van sobre todo a la masa para croquetas, el uso de la tripa natural de res y de cerdo insumida en surtidos como la morcilla, el salchichón, el perro caliente y la morcilla y los chorizos, que nos permite ahorrar niveles de tripa de importaciones. Ahorrar de ese modo la sustitución de la envoltura que podría generar costos adicionales al país es otro de los aportes de esta industria granmense cuyos resultados también contribuyeron a que este territorio oriental mereciera la sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. En Granma, Daria Léa Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daria Léa Díaz Borrero